Damas y caballeros, en un momento en el cual The Walt Disney Company está cayendo a pedazos, la compañía se está derrumbando, resulta que ha lanzado el trailer de una nueva película animada que quiere traer de vuelta toda la magia. Se trata de Wish. No es de una broma, atentos mucho ojo. Nosotros podemos ver que aquí nos anuncian Wish, fecha de estreno, sinopsis, trailer y todo lo que se necesita saber sobre esta película en la cual buscan celebrar el aniversario número 100 de The Walt Disney Company con un lema muy particular, una película con toda la magia de Disney que conoces y amas. Obviamente Disney quiere pues prácticamente recordarle a la audiencia lo grandes que son porque pues chicos en los últimos años Disney ha sido brutalmente humillado por Universal, ha perdido la batalla por la industria animada. Nosotros hemos visto como películas del calibre de Lightyear han sido brutalmente destruidas, como Strange War fue un fracaso histórico, el mayor fracaso del año 2022, como por ejemplo de pronto nos sacan de una película como Minions que despedaza por completo a Disney y por si fuera poco Illumination una vez más nos sorprende con Super Mario Bros. En pocas palabras han humillado de todas las formas posibles a The Walt Disney Company, pero ahora ellos quieren venganza, ahora Disney quiere regresar a los viejos tiempos y con esta película ellos buscan básicamente recordarle al mundo entero de lo que Disney es capaz. La pregunta es ¿lo lograrán? Vamos a ver el tráiler. Imagina un lugar donde los deseos se cumplen, donde lo que más quieres en tu corazón puede hacerse realidad. Y si te dijera que es... Una cosa, la animación me encanta, eso sí. Este lugar está a tu alcance. Lo único que debes hacer es entregarle tu deseo. Deseo. ¿Qué fue eso? ¡Espera! ¿Qué haces, Valentino? ¡No comas eso! No funcionó. ¿Cuándo comienza la magia? ¿Puedo hablar? ¡Estoy hablando! No creí que mi voz fuera tan grave. Dejaré a las estrellas guiarme La señal la esperé con sensatez Que empiecen nuevos retos a encontrarme Pretendo esquivar uno a la vez No me deseo si Seguirá por venir Hoy deseo si Sé que habrá un mejor futuro al fin Oigan, no se ve nada mal el tráiler, eh Cuidado, y ojo, no sé si vi bien Pero, ¿es el mismo director de Frozen? Cuidado con eso, eh Sí, bueno, no, el estudio que trajo Frozen Pero chicos, o sea, no puede ser realmente Me parece muy prometedor El tráiler se ve bastante bien Realmente pienso que esta película tiene muchísimo potencial Incluso, se los digo, honestamente tiene toda la magia de Disney Ojo, por lo menos en el tráiler Recordemos que los tráilers muchas de las veces Evidentemente están hechos y están pensados De tal forma que buscan, pues obviamente mostrarnos lo mejor, ¿no? Buscan desatar ciertas emociones en nosotros Para, pues obviamente elevar la calidad de la película Esto no significa que esta película vaya a tener un nivel de calidad brutal Pero por lo menos en el tráiler sí parece que así será El tráiler es muy prometedor, la animación se ve espectacular Y ojo con esto, Chris Buck dirige la película Eso no es ninguna broma Es decir, este es el hombre que prácticamente dirigió Y fue la persona encargada del éxito de Frozen 1 y Frozen 2 Que chicos, Frozen 1 y Frozen 2 Mucha gente no lo sabe Pero son las dos películas animadas más taquilleras de todos los tiempos Tal como lo oyen, aquí nosotros podemos ver la lista Frozen 2 es la número 1 y Frozen 1 es la número 2 Tal como lo oyen, entonces estamos hablando de que esta es la persona Encargada y responsable del brutal y abismal éxito de Frozen Por lo tanto, cuidado, que esto no es ninguna broma Se ve muy prometedora esta película, insisto una vez más Realmente creo que tiene bastante potencial Y creo que puede realmente traernos de regreso Todo lo que Disney, pues alguna vez fue Mucho, esta película se estrena el 24 de noviembre del 2023 Es decir, exactamente un año después del estreno de esta porquería Strange World Sí, creo que Strange World, ¿qué día se estrenó exactamente? 23 de noviembre 23 de noviembre se estrenó Strange World, chicos Y pues obviamente sabemos que este fue un fracaso histórico O sea, hizo 69 millones Fue un desastre absoluto Y pues Disney un año más tarde quiere remontar Y cuidado, que esta película sí puede llegar a recordar fuerte Muy muy fuerte O sea, si es tan buena como parece Cuidado que esta película puede hacerte unos 700, 800 millones de dólares perfectamente Insisto una vez más, es Disney No olvidemos de qué se trata Estamos hablando de The Walt Disney Company Estamos hablando de La Casa del Ratón Y sí, a pesar de que en los últimos años Disney nos ha traído pura porquería Pura basura Puro desastre absoluto Históricamente Disney es el rey de la animación No es casualidad que las tres películas animadas más saquilleras de todos los tiempos Sean de Disney Frozen 2, Frozen 1, Los Increíbles Ojo Si nos ponemos un poco más serios Miren nada más De las 10 películas animadas más taquilleras En pocas palabras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Son de Disney Y pues prácticamente solamente hay tres Que son de Illumination Que a partir de ahora obviamente esta lista va Ah, no va a permanecer igual Porque lo que ocurrirá es que nosotros sabemos que Super Mario Bros. la película Va a desplazar a mi villano favorito 2 O sea, va a desplazar a varias películas de aquí Pero pues en pocas palabras seguirá igual Es decir, 7 películas de Disney Dentro del top 10 histórico Y 3 de Illumination Debido a que sale mi villano favorito 2 Pero entra Super Mario Bros. Por lo tanto, sí 7 de las 10 películas animadas más saquilleras de todos los tiempos Son de Disney Por lo tanto, no es ningún chistecito Disney sabe cómo hacer películas O al menos sabía Se la ha olvidado obviamente en los años recientes Pero insisto Si Disney hace que esta película funcione Cuidado damas y caballeros Porque, repito Disney ha tenido mucho éxito a través del tiempo Y pues obviamente ellos podrían hacer que esto salga bien Ya veremos, ya veremos Obviamente falta que no le metan ninguna tontería Que no haya nada raro Que no se metan en polémicas innecesarias Polémicas baratas Pero yo no creo que lo hagan ¿Saben por qué? Porque repito una vez más Disney lo está vendiendo de esta forma Te dicen Primero, es para celebrar su aniversario número 100 Segundo, es una película con toda la magia de Disney que conoces y amas Por lo tanto, ellos hicieron esta película Siendo conscientes de que la compañía estaba en crisis De que la compañía no se encontraba en un buen momento Por lo cual, ellos decidieron sacar esta película Para demostrar, o al menos esa es su apuesta Eso es lo que ellos están diciendo y asegurando Que esta película es una muestra de lo que ellos saben hacer Y que quieren recordarle al mundo Quien es The Walt Disney Company con Wish Ese es el objetivo de esta película para Disney Insisto una vez más No va a ser fácil remontar No va a ser fácil para Disney Obviamente, a ver Lograr la película animada más taquillera del año Va a ser complicado Muy complicado Deben superar a Super Mario Bros Pero insisto El director de esta película Es la misma persona que logró Las dos películas animadas más taquilleras de la historia Cuidado No creo que logre superar a Mario Bros Yo realmente pienso que Super Mario Bros Será la película más taquillera del año Pero creo que Wish va a ser un éxito Creo Me sorprendería que ocurra lo contrario Repito Sale exactamente la misma fecha que Strange War Que fue un fracaso descomunal Pero no creo que Wish vaya a tener este resultado Insisto La película me gustó Me pareció buena Y ojo, sale Chris Pine Sí Sale este tipo aquí Miren Va a ser el villano Que ojo, este villano tiene un concepto muy similar Conocemos muy poco obviamente Pero tiene un concepto muy similar al de Úrsula ¿No lo creen? Eso de Entrégame tu deseo Bla, bla, bla Hay otra cosa interesante A ver Aquí tenemos la sinopsis Atentos Aquí nos comentan esto La sinopsis oficial publicada por la compañía Dice lo siguiente Mientras Walt Disney Animation Studios celebra sus 100 años La nueva película original Wish Hace la pregunta ¿Cómo surgió la estrella de los deseos sobre la cual tantos personajes de Disney desearon? Ambientada en el reino mágico de Rosas La historia presenta a Asha Una optimista con un agudo ingenio que se preocupa profundamente por su comunidad Cuando Asha se vuelve hacia el cielo En un momento de necesidad y pide un deseo Una fuerza cósmica responde a su súplica Una pequeña bola de energía Y limitada llamada Star Juntos se enfrentan al más formidable de los enemigos para salvar a su comunidad Y demostrar que cuando la voluntad de un humano valiente se conecta con la magia de las estrellas Pueden suceder cosas maravillosas Además se ha confirmado que la trama contendrá varios easter eggs Es decir, en Wish veremos todo lo relacionado con Walt Disney Company a lo largo de su historia Así que ojo Chicos, se ve prometedor Sale de una fecha importante 24 de noviembre No es cualquier época Es decir, para que ustedes se den una idea Para que nosotros podamos contextualizar Es muy cerca de todo esto del Black Friday Cuidado Es una época donde la gente está comprando Los anunciantes están a todo lo que dan Se va acercando Navidad Hay apogeo económico No hay muchísima competencia en cines Es verdad que está de Marvel Pero de Marvel ya tendría unas 2-3 semanas en cartelera Entonces, cuidado Que esta es la gran apuesta de Disney Animation Studios para este año ¿Quieren celebrarlo con todo? Insisto una vez más Es para celebrar el aniversario número 100 de la compañía Que ojo, es un año muy triste para Disney Despidos masivos Problemas por doquier Películas totalmente destruidas Marvel en decadencia Star Wars prácticamente una marca muerta Disney Animation y Pixar siendo brutalmente humillados Por Universal, Illumination y por DreamWorks Entonces, evidentemente no ha sido el mejor año No ha sido la mejor época para Disney Pero buscan remontar La pregunta es ¿Lo lograrán? Lo descubriremos el 24 de noviembre Chicos, muchísimas gracias por haber visto este video Espero que lo hayan disfrutado Espero que lo hayan gozado Y nos vemos Ah, por cierto ¿Qué opinan de la película? ¿Les gustó el trailer? ¿Sí o no? ¿Les gustó? ¿Les encantó? ¿Les fascinó? ¿O no tanto? Chicos, háganme saber en la caja de comentarios Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!